Hola chicos, un gusto saludarlos, bienvenidos un día más aquí a mi canal y en esta ocasión les traigo la reseña manga de Gigantomaxia si, al fin, Panini Manga España pues desde el año pasado, 2018, noviembre anunció que iba a salir a la venta Gigantomaxia bueno, aunque le pusieron Gigantomaxia este, pues yo creo que por la cuestión del griego y eso, no? este, y pues por el fin salió apenas ahora a inicios de marzo lo compramos, me llegó pues la semana pasada este, y pues por aquí les voy a dejar como es la edición, no? para que la vean a más detalle a aquellos que estén interesados y pues Gigantomaxia, una obra del gran Kentaro Miura creador de Berserk, quien no conoce a Berserk a estas alturas, no? este, y pues fue una obra que hizo más o menos entre el 2013-2014 en ese lapso donde siempre hace mucho yatus en Berserk pero en ese lapso donde pues quiso hacer pues otra obra, otra obra diferente que les puedo mostrar, no? pues es un dibujo pues ya bien evolucionado, no? bien evolucionado, este, como está acostumbrado Kentaro Miura, no? un estilo bastante refinado, no? y un estilo bastante refinado en su dibujo, no? y pues de que nos habla Gigantomaxia? pues a grandes rasgos pues nos habla de un mundo pues digamos de muchísimos, muchísimos años en el tiempo tal vez cientos de miles de años en el tiempo este, y aparece pues esta, esta chica, no? esta niña prome y este chico que se llama Delos y pues por ahí salen caminando en el desierto todo se ve como un mundo así pues ya con poca, poca vida, no? poco, pocas, pocos seres que tienen vida realmente se habla ahí de un cataclismo, de una renovación de como pues la humanidad, este, o el mundo no evoluciona se destruye y vuelve a surgir la vida de nueva cuenta y pues esta chica, esta niña Project este, y Delos pues andan por ahí en el desierto andan buscando, pues la verdad andan en busca de unos gigantes, no? resulta que pues en este futuro pues los gigantes son tratados como dioses son venerados, este y llegan por ahí a un pueblo este, donde hay una especie de de gente híbrida, no? gente híbrida con escarabajos, no? una especie de evolución y que son un poco también este grupo como segregado porque hay un imperio que controla a los gigantes y pues por ahí cuando llega Delos a este lugar pues es un pueblo así que parece que es como de guerreros que tienen mucho orgullo y pues obviamente que son oprimidos por este imperio que existe, no? este, y pues este Delos pues llega con la niña pelea con su gran guerrero ahí que tienen este, lo derrota obviamente Delos, no? y pues ganan el respeto, no? en realidad hay dos tipos de razas, no? los humanos y estos que son como una combinación de humanos con animales o con insectos y pues la verdad de buenas a primeras pues ya llegan el imperio llega el imperio y tratan pues de digamos derrotar, no? tratan de acabar con esta cultura porque resulta que ahí hay un gigante que lo consideran su dios y tratan de protegerlo este, y por ahí va la cosa este, esta chica y este chico tienen un misterio tienen un secreto, no? este, para ver para poder combatir a estos gigantes que, pues que están a merced de este imperio, no? que trata digamos de de gobernar y de pues vamos de perpetuarse, no? como en todas las culturas, no? y pues la verdad es un manga bastante recomendable ya no les voy a contar más cómpranlo por parte de Panini Manga España este, la verdad es que está muy bueno este Gigantomachia eh, tiene pues por supuesto el estilo súper refinado de redacción de de Miura, no? muy, muy fino el discurso eh, tiene algunas situaciones de humor muy pocas eh, el humor de Miura eh, pues me parece bastante bueno, no? y aquí está muy bien aplicado este y pues es una seria amena este pues bastante entretenida, no? tampoco esperen unas grandes maravillas de este manga, no? pero es suficiente para entretener y pasar un buen rato y pues apreciar obviamente como hacen los mangas el buen Kentaro Miura muchísimas gracias chicos espero que les haya gustado esta reseña manga de Gigantomachia Gigantomachia eh, por parte de Panini Manga España recuerda suscribirte y eh, recomendarme con tus amigos también activa la campanita de comentarios para que seas el primero en ver mi próximo video hasta la próxima